Por unos hojasos negros Igual que penal de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Y al de Carlos aquel día Me decían casi llorando No me olvides vida mía De lo que hoy te estoy cantando Un viejo amor No se olvida ni se deja Un viejo amor De nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Ha pasado mucho tiempo Y otra vez vi aquellos ojos Me echaron con despego Priamente y sin el ojo Y al mirar aquellos ojos Ojos que a mí me lloraron Pregunté si con el tiempo Sus recuerdos me olvidaron Un viejo amor Un viejo amor No se olvida ni se deja Un viejo amor De nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor 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 Un viejo amor